sincero conmigo mismo según de corintios capítulo 13 versículo 5 examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina no hay nada más traicionero que el pecado es el dios de este mundo que nos engaña nos ciega y nos aboca a la destrucción satanás no nos presenta todas sus tentaciones juntas además las oculta bajo una máscara de bien así engañados dan un paso y se preparan para el siguiente satanás siempre está al acecho para ver si nos hace tragar el anzuelo y que andemos por los caminos que él ha trazado es imprescindible que nos examinemos a fondo a nosotros mismos preguntándonos a la luz de la palabra de dios soy de veras íntegro y soy en realidad corrupto estoy renovado en cristo o tengo todavía un corazón de piedra cubierto solo exteriormente con un ropaje nuevo acudamos a las cortes divinas y observemos a la luz de dios si tenemos algún pecado secreto alguna perversión algún ídolo que no hayamos sacrificado hemos de orar si orar como nunca antes para que no seamos entrampados por las artimañas de satanás y caigamos en el descuido la indiferencia o la vanidad una de las señales más evidentes de los últimos días es que quienes se dicen cristianos son a menudo amadores de los deleites más que de dios primera de timoteo capítulo 3 versículo 4 hemos de hacer un verdadero y profundo examen de conciencia que pocos después de un sincero autoexamen pueden levantar la vista a lo alto y decir no soy un amador de los placeres más que de dios que pocos pueden decir estoy muerto para el mundo mi vida está escondida con cristo en dios y cuando cristo que es mi vida se manifiesta entonces también yo seré manifestado con él en gloria colosenses capítulo 3 versículos 3 al 4 el amor y la gracia de dios o preciosa gracia más valiosa que el oro fino elevemos nuestro espíritu por encima de todos los valores terrenales coloquemos nuestro corazón y nuestros afectos en el cielo mientras que los que nos rodean se ocupan de vanidades placeres y frivolidades nuestros afectos se centran en las cosas del cielo de donde esperamos al salvador y nos dirigimos a dios para obtener perdón y paz justicia y verdadera santidad la comunión con dios y la contemplación de los valores celestiales transforman el alma a la semejanza de cristo matinal maranata el señor viene